Dale likes a mis videos, suscribite a mi canal. Códigos sagrados, códigos sagrados para que el universo nos haga realidad nuestros deseos, para atraer nuestros deseos. Los números tienen su energía, son decodificaciones, los números de distintos niveles energéticos. Según la combinación de números, según las secuencias. Hay muchas secuencias y secuencias personales. Uno puede elaborar sus propios números, su propio código numérico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es una pequeña crítica, en función de más de 25 años de hacer esto. Las personas quieren transformar su mundo solo a través de códigos sagrados. Entonces, personas sin trabajo emocional, sin trabajo interior, sin trabajo de autoconocimiento, van a decir, vi un video sobre códigos sagrados más poderosos del mundo. Técnica sencilla. Usted elabora su propia secuencia de números sagrados y el universo le va a hacer realidad sus deseos. Y esto es un positivismo infantil sin ningún fundamento. Porque, primero, tú deberías analizar cuáles son tus deseos. Si tus deseos son una proyección de una personalidad infantil que no entiende que las cosas requieren un esfuerzo, un proceso en la vida. Si no estás entendiendo tus tendencias, cómo sanarlas, cómo elevarte. Entonces, probablemente muchos de tus deseos, por falta de conocimiento interior, de evolución, de trabajo en ti, muchos de tus deseos o tu deseo principal, probablemente esté muy conectado a ese nivel vibratorio. Entonces, vos decís, la espiritualidad de la nueva era es código sagrado para atraer esos deseos. Yo te digo, despertate, abrí de verdad la mente y entendés que eso puede ser una gran herramienta fabulosa, pero es como darle una computadora a un mono. Vos le das una computadora a un mono y va a poner las teclas como puede, de cualquier manera, de manera caótica. Entonces, vos tenés una gran herramienta, pero es para despertar, no es para llevar adelante el desconocimiento de uno mismo o proyectar la falta de trabajo interior en deseos que no te llevan a ningún lado. Porque muchas veces los deseos, que son proyección de estos estados vibratorios de ignorancia interior, de falta de conocimiento, de entender quién es uno, hacia dónde va en la vida, qué te hace bien, qué te hace mal. Esos deseos que son una proyección de este estado de conciencia. Después, cuando se realizan en la vida de la persona a la persona, se da cuenta de que no le da plenitud de ese deseo. Alguno podrá decir, bueno, pero la persona tenía que pasar por atraer esos eventos, esas personas, esos deseos a su vida para hacer un proceso de aprendizaje. Coincido 100% con eso. Pero antes de hacer todo ese proceso de aprendizaje, si vos ves un video como este, abrí la mente y ponete a pensar si vos estás haciendo el trabajo de autoconocimiento interior o solo querés hacia afuera, transformar tu realidad y atraer determinados deseos, porque vos, en tu manera de ver las cosas al día de hoy, decís, si esto se da en mi vida, entonces voy a ser la persona más feliz del mundo. Y después uno descubre que no, como lo he hecho descubierto hace mucho tiempo. Después uno descubre que lo que uno más desea está más bien conectado a la falta de autoconocimiento, a la falta de evolución espiritual, a no tener una mente de verdad abierta y una visión mucho más profunda. Y solo a los deseos que tienen que ver con, yo siento amor a mis carencias, yo siento amor por esta persona, esta persona tiene que venir conmigo, tiene que volver y quizás seamos felices, quizás sí, quizás no. Pero los deseos están muy conectados a las emociones, a los sentimientos y no a una sabiduría profunda, pues la sabiduría profunda va a brotar de un trabajo, en todo caso interior, que te ayude a apartearla, como decía, a sacarla de adentro tuyo como si fuera un nacimiento, como decía el filósofo griego. Pero eso requiere un proceso. Entonces la gente hoy, con la autoayuda infantil, dice, es los códigos sagrados más poderosos. Entonces con esto transformo todo. Y no se están ni conociendo las personas. Ahora, ¿puede ser una herramienta valiosa, poderosa los códigos sagrados? Sí, claro, como el DMT, como la ayahuasca, como la meditación, como las visualizaciones, como los rituales, como mil cosas que hay. Pero no se agarre de una de esas cosas para alimentar los deseos de su ego. Y no utilice ese tipo de herramientas. Si las utiliza, utilícelas porque en todo caso es una fase de aprendizaje y está todo bien. Es una fase de aprendizaje. No hay problema. Uno en la vida se puede equivocar mil veces. No hay ningún problema. Uno va aprendiendo. Hágalo, si usted quiere. Pero hay que abrir la mente a entender que utilizar herramientas mágicas o espirituales o técnicas en función de nuestro desconocimiento, en función de nuestra ignorancia o de nuestros deseos que solo vienen de... Yo quiero mucho dinero en mi vida, de la noche a la mañana. Quiero que se manifieste mucho dinero. Y lo que se está manifestando ahí es la carencia. Porque vos todavía crees que mucho dinero te va a dar mucha seguridad. Mucha felicidad y mucha plenitud. Todavía estás en ese nivel de conciencia. Todavía te faltan esos aprendizajes. Claro, yo ya lo hice hace 20 años eso. Yo ya lo hice hace 20 años. Mucha gente... No, yo quiero mucho dinero y usted no entiende, Rodrigo, porque utilizo los códigos sagrados. Voy a tener mucho dinero, mi vida va a cambiar, voy a ser feliz, todo me va a salir bien. Entonces tu vida depende de tener mucho dinero para ser feliz. Entonces, si utilizamos las herramientas como códigos sagrados, números, mantras, meditación, solo en función de nuestra propia ignorancia, de no conocernos, de no entendernos, sino un trabajo más fundamentado en uno mismo, solo son herramientas de nuestro ego, de nuestra propia ignorancia y nada más. Vamos a poder utilizarlo en ese nivel. En ese nivel, no sé. Espero que se entienda lo que quiero decir. Por favor, esto no es un ataque hacia nadie. Es pensar las cosas con más profundidad. Porque yo noto que la gente es muy infantil. Es como la gente que está en YouTube, especialmente la gente joven, son como niños de 5 años que esperan que el papá y la mamá les resuelva todos los problemas. Tienen un deseo y el papá y la mamá tienen que correr para que el niño no llore. Y creen que el universo funciona en el mismo nivel. Sin darse cuenta que ya son hombres y mujeres que deben trabajar el autoconocimiento, el camino interior, que se puede decir de muchas maneras distintas, a través de muchas técnicas, de muchas herramientas, de muchos caminos, de muchos maestros. Hay que trabajar eso. Basta, ya no eres un niño de 5 años. Hacete cargo de tu vida, de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Dejá de esperar que se transforme tu vida porque de la noche a la mañana tengas mucho dinero o te vengan a dar amor a ti, a una persona que ni siquiera te aguanta, que no te puedes amar. Por eso hay mucha herramienta de la espiritualidad que se bastardea o se utiliza sin un fundamento real que transforme la vida de la gente. Entonces las personas trabajan con los códigos sagrados. Si logran manifestar, después se dan cuenta con el tiempo que quizá lo que manifestaron no da la plenitud, que algo falta y bueno, seguirán manifestando y será parte de un proceso de aprendizaje. Otros manifiestan con una sabiduría interior más poderosa. Otros manifiestan, no se les da y dicen, ¿y por qué no se dio? Si yo utilicé los códigos sagrados que son herramientas poderosas. Lo dice este youtuber, este otro. Y yo quisiera ver cómo es la vida de esos youtubers. Y ahí lo que se dice en un video de la boca para afuera. Quizá en la vida del youtuber o en el interior es distinto. Es completamente distinto. Hay inmadurez, hay formas de resolver los conflictos de la vida de manera inmadura. Porque tú tienes un conflicto con alguien y tú dices, no, voy a usar los códigos sagrados para arreglar el conflicto. Y yo te diría, está muy bien, pero aprende a dialogar. Aprende a comunicarte, aprende a darte cuenta, a ver si vos cometiste errores. A ver cómo se pueden reparar. A ver, pongámonos en la piel del otro. Para eso hay que trabajar la empatía. Pero claro, si tú dices, códigos sagrados para restaurar una relación rota. Bueno, pero hay que pensar en todo este nivel que explico yo también. Porque la relación no se va a restaurar y los dos se van a volver sabios y amorosos. Si ninguno de los dos tiene empatía, tiene onda y están heridos el uno con el otro. Es que el universo se va a expresar y tiene la forma de reparar eso. Sí, Rodrigo, sí, es así. No estoy diciendo que no. Pero para algo el universo te dotó de una mente, para pensar, para trabajar como una herramienta mágica poderosa. Y no para dormirte y decir, no, no uso la mente, no me autoconozco ni nada. Que toda mi vida se resuelva a través de los códigos sagrados. Y yo te digo que ahí estás expresando tu carencia, tu carencia de no poder ver el interior de ti mismo. Entonces tú no te amas, deja de pedir el amor afuera si tú no puedes conectar con el amor adentro. Tú quieres millones de dólares porque hay miedo, inseguridad, porque estás apegado a lo material, porque crees que eso te da seguridad. Bueno, eso hay que trabajar. La sabiduría, el amor, ahí tienen que operar, ¿no? Y después si querés hacer los códigos sagrados para tener 100 millones de dólares y los tenés, pero si tenés desapego y vivís en el amor, fantástico. Lo vas a saber utilizar con ese nivel de sabiduría. Y si no, lo vas a utilizar de una manera tonta, egoísta, caprichosa. Por ejemplo, para autodestruirte, como se ve en mucha gente, muchos actores de Hollywood, ¿no? Ganan millones de dólares, solamente viven, o artistas de rock viven para autodestruirse, para drogarse, tomar y hacer toda clase de estupideces todos los días. Que la gente se los aplaude. La gente aplaude, ¿no? Bueno, códigos sagrados y mucho trabajo de autoayuda sin un fundamento real, que no va a transformar la vida de las personas. Las va a hacer vivir en la ilusión del ego de que ahora el universo me da lo que yo quiero, entonces la vida funciona así. No, la vida no funciona así. Pero para cuando te des cuenta de eso, te vas a pegar varios golpes en la vida. Gracias.